Las calles de la ciudad vieja de Mosul son un cementerio sin tumbas. Casi un año después de que las tropas iraquíes se expulsaran al autoproclamado Estado Islámico, sus ruinas siguen llenas de cadáveres. Hablamos con Zorou Al-Husani. La joven enfermera se presentó como voluntaria para retirar los cuerpos. En esta casa, en esta habitación, encontramos 150 cadáveres, todos muertos de disparos en la cabeza. ¿Aquí? Sí. El hedor es brutal, intenso. Sacamos los cadáveres y quemamos la habitación para desinfectarla. ¿Cómo cabían 150 cadáveres aquí? Los amontonaron por capas, abajo los hombres, después las mujeres y arriba los niños. Aquí quedan huesos. Se incrustaron en las sábanas. Los restos humanos se ven desde la calle. Se ven cabezas o el pelo de una niña enredado en su vestido tradicional. Los voluntarios ya han retirado 1.350 cuerpos. La ciudad vieja de Mosul era un baluarte del autodenominado Estado Islámico. A veces encuentran cadáveres de militantes. Ellos mataron a su hermana, ¿qué piensa cuando los encuentra? Es su lugar. Se merecen haber acabado aquí. Yo perdí a mi hermana, pero ella tiene tumba. Ellos se quedaron aquí, sin tumba. Recoger sus cuerpos es mi mayor venganza. Ellos quieren que los combatamos con armas. Quieren que seamos sin humanos y que luchemos unos contra otros. El trabajo de los voluntarios es muy arriesgado. Puede haber bombas sin detonar en todas partes. ¿Por qué no esperan a que el ejército limpie la zona antes de retirar los cuerpos? Se lo hemos pedido a las fuerzas de seguridad una y otra vez, pero nadie quiere hacerlo y nadie quiere venir aquí. Las familias no pueden identificar a sus muertos porque no hay forenses. ¿Conoces a gente que esté buscando a sus parientes? He conocido a mujeres y a hombres mayores que buscan a sus hijos muertos. Dicen que murieron aquí, pero nadie está seguro de dónde pudo ser, porque todo está arrasado. De todo esto, ¿qué es lo que más le impresiona? Los cadáveres de mujeres y niños. Pero lo que más me indigna es que nadie pregunta por ellos, ni siquiera el gobierno. 3.000 personas siguen desaparecidas en Mosul. Es posible que sus cuerpos estén aquí cerca, bajo los escombros.